Quiero invitar a todos los seguidores de Ciclismos Sin Límites a participar en el sorteo que se está realizando respecto al Tour de Francia. Es muy fácil, simplemente deben comentar en este video quién cree que es el ganador en cada una de las categorías, ya sea el campeón del Tour, el campeón de montaña, el campeón de jóvenes o el campeón de puntos. Cada una de las categorías va a tener un ganador, así que entre todos los que acierten se va a sacar un único ganador por cada categoría y se les va a entregar una camiseta similar a la que se le entrega a los ganadores en el Tour de Francia. Acá dejo un bosquejo de cómo serían para que se animen a participar, así que no pierdan esta oportunidad. Además, que también ir acompañado de un tapabocas de Ciclismos Sin Límites. Así que vayan, participen y no pierdan esta oportunidad.